Ahora si que nadie se quede sentado, vamos a bailar el baile del pingüino Baila, baila como el pingüino, baila 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 Vengan todos a bailar, es algo sensacional Vengan todos a bailar, es algo sensacional Un baile elegante y fino, es el baile del pingüino Se baila así Baila, baila como el pingüino, baila Baila, baila como el pingüino, baila Quiero bailar otra vez Baila, baila como el pingüino, 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 baila como Baila, baila como el pingüino, baila 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 Vengan todos a bailar, es algo sensacional Vengan todos a bailar Es algo sensacional Un baile elegante y fino Es el baile del pingüino Se baila así Baila, baila como el pingüino Baila 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 Baila, baila como el pingüino Baila